Es el que Ay, me dice Ay, como brinco viejo, como brinco largo Todo lo que va a dar A, no se escuchará Si diéramos bien al mundo Ya no hay como nos separamos No sintiéramos el mundo No sintiéramos la creencia Nada para ver Es el que Todo lo tenemos por la canción Que tiene su solución Sin pensar Desde la muerte Quien se escuchará El Señor Es el que Todo lo sabe Es el que Todo lo sabe Todo lo sabe Oh, oh, oh Es el egoísmo Que ayuda Y no hay como nos separamos Oh, oh, oh Ay, me dice Todo lo manejo Es el Señor Todo lo manejo Es el Señor Él, me dice Él, me dice El apellido Se muerto De allí Fue tu Sin citado Es el deseo Pero Y no hay como nos separamos Y no hay como nos separamos Todo lo manejo Es el Señor Es el Señor Todo lo manejo Es el Señor Todo lo manejo Es el Señor Se debe de la muerte Es el poderoso Es el Señor O sea Cuando él Y no hay como nos separamos Un pego en la cárcel Y una madre llorando Eso sí Es el sentimiento Todo lo manejo Es el Señor Es el Señor Es el poderoso Es el Señor Es el Señor Todo lo manejo Todo lo manejo Todo lo manejo Todo lo manejo Es el puerto Y sin citado Y no hay como nos separamos Todo lo manejo Es el Señor Es el Señor Todo lo manejo Es el Señor Es el Señor Él, me dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!